Vamos a caracterizar entonces esta época que no es un movimiento en base a algunos elementos básicos que vamos a compartir con imágenes. Primero que el dibujo y la línea se recuperan, acuérdense que el impresionismo no dibujaba, la composición en módulos va a volver la geometría para auxiliar al pintor, los colores que se van a hacer planos, no va a haber la diversidad de tonos sino colores planos y brillantes, reaparece la figura humana que se había perdido disuelto en el paisaje, en la pintura impresionista, y el último punto que la subjetividad es lo que va a primar. Lo más importante es la emoción, la subjetividad del artista porque ya no tenía sentido seguir competiendo con la fotografía. La fotografía seguía avanzando y ahora el pintor ya va a apreciar la realidad con los ojos del alma, intentando no ver la realidad con los ojos, con la mímesis, porque para eso va a estar la fotografía. Y se va a componer con una libertad que se va a inspirar justamente en estas manifestaciones ajenas a la tradición occidental que ya le llamamos, por ejemplo, la estampa japonesa y otros movimientos que le van a dar una libertad de encuadre al pintor ajena a la tradición académica. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora con el auxilio de imágenes a continuación. Gracias.